Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obama en el día de hoy vamos a continuar con Far Cry 3 Y bueno, nos quedamos después de haber conseguido ya la daga mágica Esa que, bueno, un tipo nos estuvo dando pistas de dónde ir a buscarla y todo Y ahora tenemos que ir a entregársela a la hermana de Baz Que está aquí cerca, de hecho, la tengo muy cerca Entonces vamos a ir a entregársela a la hermana de Baz Y a ver qué nos dice Porque ella nos mandó en un principio a buscar esto para, creo que, darnos un poder O algo así dijo, un poder oculto Cosas de tribu, de hecho, mirándose los tatuajes, no se pueden ver ¿Hay manera de ver los tatuajes? Se me olvidó, creo que sí había una manera Hay que entrar al templo oculto aquí Y la hermana de Baz nos dijo que nos iba a dar un poder o algo ¿Qué pasa, amigo? Aquí está, este es el... Bienvenido, Jason Ya casi había olvidado tu cara Me alegro de verte El cuchillo ¿Lo has traído? Lo tengo Aquí está ¡Ay, güey! ¿Qué me va a hacer? ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos ¿Estás seguro? Quiero matar a Baz y a Hoyt Hace mucho tiempo Había un estanque de loto lleno de agua pura En la orilla había arena fina Y en el aire El olor de las plantas en flor Pero un gigante vivía bajo el estanque Y devoraba a quien se acercaba Un guerrero Del reino del norte Juró acabar con la vida del gigante Se pintó tatau en el cuerpo Y tomó el poder de los muertos Cuando estuvo listo Recorrió el camino que llevaba al estanque El gigante se alzó desde el agua Y el guerrero alzó su daga Cortándole la cabeza de un tajo El cráneo cayó al suelo y formó Nuestra isla Los descendientes del guerrero Son los Rakiat Nuestra gente Ahora otro gigante se ha alzado Demuestra que eres digno de los tatau Ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos Y te daré el poder que ansías ¿Otra vez? ¿Que no querías la daga para eso? Entonces nos veremos pronto Bueno, ya nos mandó a otro trabajo Guerrero Ahora quiere que libere al pueblo Liberanos Sal del templo de Citra No se que tengo que hacer ahora Pero El cuchillo es para mi Osea Ay Dios me estoy quemando El cuchillo era para mi ¿Que pasa? Jason Vamos a atacar una caravana de prisioneros atrapados por Buzz ¿Cuál es el plan? Una emboscada Ve, reúnete con los hombres que irán contigo Están en Chowtown Estarán encantados de ayudarte Chowtown Chowtown Eso es ¿Dónde? Chowtown ¿Dónde está? Ah, está acá Uy, pero está Está lejos, eh Ok No hay manera de transportarme rápido Creo que lo más rápido es ir por aquí Por este Y agarrar un auto aquí Y ir directamente hasta allá Tengo la antena tomada Ah, espera Tengo cosas para vender Vender esto 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 Pieles Pues todavía no he encontrado muchos Quisiera conseguir pieles de tiburón Para poder cargar más armas también Mi sniper ¿Dónde hay un auto? ¡Llegamos! Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es aquí? Sí, habla con el líder Rakiat ¿Qué quiere? Ah, es en la iglesia Que bien tenerte aquí, Jason Los camiones de BAS pasarán por el pueblo Debemos bloquear la carretera con explosivos Dadme C4, yo lo haré Ya lo creo ¿Qué? ¿Qué? Voy a bloquear ¿Aquí? ¿En serio? Jason Coloca el C4 Pero ¿Dónde? ¿Aquí? Pues sobre C4 No, esto es una mina ¿El C4 dónde está? Ah, ok Aquí está C4 en posición ¿La caravana está cerca? ¿Hola? Hola, Jason Soy Lisa Estoy ocupado ¿Qué pasa? Solo quería que supieras Que todo va bien con el barco ¿Cuándo vuelves? No estoy seguro ¿Vas a volver, verdad? Claro Vale Ok, me están esperando ya en el barco Para escaparnos, gente No, queremos venganza Nosotros ya no tenemos que rescatar a nadie Ahora lo que queremos es vengarnos, gente Queremos sangre Ahora sí, ahorro la sniper Y ahora sí, ya no me va a trolear el carro ¿Dónde vienen? Ahí vienen Militares ¡Joder! ¿Quién coño son estos tíos? Estos tíos ¿Por qué son soldados de verdad o algo así? ¡Joder! Estos tíos Estos tíos Estos tíos oh, yo me muero oh, ¿ves como no le di? pero muérete, hijo espera, tengo más balas de este sniper, creo aquí había más, ¿no? sí, sí, hay más bien, bien, recarga rápido que se están acumulando ahí los enemigos sube al camión de carga holy shit oh, tengo que seguir esa camioneta necesitan herramientas para este vehículo mi auto, ¿dónde dejé la estación al pinche carro? vamos, fuga hay que alcanzarlo, ¿dónde va? no sé si llegue ok ¡Aquí los traen a los prisioneros! Me pegó la sorpresa el juego Este tipo, no sé, me caí bien La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo Así que, ¡pum!, le disparé En realidad... Vale Tenía razón Empecé a notarlo en todas partes, mirar a donde mirara, todos estos capullos En cualquier parte hacían exactamente la misma mierda Una y otra y otra y otra y otra vez Y pensaban, esta vez será diferente No, 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 venga Esta vez será diferente Lo siento, no me gusta ¿Cómo? Me estás mirando ¿Vale? ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Crees que me estoy quedando contigo? ¿Que te miento? ¡Que te jodan! ¿Vale? ¡Que te jodan! ¿Vale, tío? ¿What? Voy a relajarme Ay, me van a tirar al posto Voy a relajarme las cuestiones ¿Vale? La cuestión es que ya te maté Una vez Y yo no soy ningún puto pirado Está bien Todo eso ya es agua pasada ¿Sabes cuál es el significado? ¿De locura? A ver, aquí hay que estar atentos Escuchéis ¿Y esto? ¿Y esto de ese hijo de puta? me quito mis armas el maldito ok hay que alcanzar el de este el helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros estoy seguro de que he oído algo creo 6 2 2 y No quiero que llames refuerzos No quiero que llame No quiero que llame Oh dios, me van a matar Me van a matar, me voy a morir Uff, estoy muerto La cagué ahí, me trago un snipazo No, el perro Ah, estoy hecho mierda Eh, es blue El helicóptero, ya no me queda tiempo Oh no, 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 se va a ir el helicóptero, no No puedo saltar aquí Y ese loco Espera Creo que sé que puedo hacer Oh dios Este es blindado ¿Qué hace cosquillas? Cubrío Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios No 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 Está bien Está bien Está bien, nos salvamos Gente Te toma Te he contado ¿Cuál es la definición de locura? En fin Se acabó ¿Te imaginas? ¿Cómo voy a sobrevivir a eso? Es la pregunta O sea, no tiene sentido ¿Cómo sobrevives a un tiro a quemarropa? ¿O no puedes evitarlo? Digo el gato Aquí no estamos locos Yo estoy loco Tú estás loca A ver, ¿cómo sobrevives a un tiro a quemarropa? ¿Me dio en la cabeza o en el pecho? Es la pregunta ¿Dónde estoy? Estoy en una fosa séptica ¿Qué es lo que me da? ¡Dios! ¡Ha vuelto de entre los muertos! ¡Dios! ¡Denis! ¡Jason! ¡Denis! ¿Cómo es posible? La fortuna te protege, amigo. ¿Quién es responsable de esto? Vas. Para celebrar tu muerte. Pero fue un espectáculo para Hoyt. Pues te he muerto poco. Dile a Citra que voy para allá. Vale. Se lo diré ahora mismo. ¿Le quiere ver a Citra ahora? ¿What? O sea, me pegó en el encendedor. ¿Qué pasa con las cosas que me quitaron esos piratas? Sí, me quitaron todo. ¿Puedo ir a la tienda? Ay, no. Espérate. Ay, no. Corre. Tengo mochila llena. ¿Puedo crear cosas? ¿Puedo crear algunas cosas? Por ejemplo, de aquí. Botiquín. Necesito hojas verdes. Puedo de combate, francotirador, infugnio. También de mochila. Creo que podría mejorar algo más adelante. Pero ahorita quiero ir primero al... Espera, ¿es cerca aquí? Sí, es aquí. Busca el equipo por el campamento. Ah, ok. Vale, enemigos. Espera, ¿qué hay aquí? A lo mejor aquí hay algo. ¿Qué es esto? Ah, mira. Hay mina. Aquí. Bien. Allá hay más. Mira. Voy a intentar ir por acá. Estoy sudando como un perro. Creo que es mejor por este lado. Ya me estoy aburriendo. Es por acá. C4. No se jodan los dos, cajullo. C4. Ok, el C4 lo voy a usar contra el tipo. Me estoy quemando malito hacia la cagué. Cúrate, 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 cúrate. Era por este lado. Yo estaba intentando ir por otro. Cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Casi me va a matar malito. Ahí sí. Ok, así era. Ahora sí. Tiene que estar aquí adentro. ¿Qué pasa, amigo? Tiene que estar aquí adentro. ¿Qué traías? Bien. Torreta. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están? Por fin recupré mis armas, gente. ¿Qué es esto, perro? Cochi. ¿Dónde están mis armas? Hola. Jason, debo advertirte. Buzz es un poderoso guerrero. Pero Hoyt, estás como un demonio. Muchos Rakia te han atacado su isla. Ninguno ha vuelto. De uno en uno, Dennis. Primero Buzz, luego Hoyt. Lo que me estás diciendo no es posible. Yo no sería capaz de hacerlo. ¿Cómo eras he dicho, Dennis? Siempre hay una primera vez. No lo niego. Pero el doctor me dice que vuestro barco está casi listo. Os iréis pronto. Ok. ¿No quiere que matemos a Buzz? ¿Dónde está el Buzz? A ver. Pregúntate con Citra. Hay que ir con Citra. De nuevo a la jungla. ¿Dónde estaba Citra? En el templo. Citra estaba por acá. Aquí está. Vamos con Citra a ver qué nos dice. Oh, esta moto la debería agarrar cuando salgo. Siempre voy corriendo. Hola, hermano. Hola, hermano. Hola, hermano. Hola, hermano. Hola. Es la hora. Bebe. Es un veneno para los débiles. Solo los fuertes sobreviven a él. Sigue la senda. Hola. ¿Qué clase de hombre eres? Otros tienen gladiación. Caminas por sus sendas en lugar de por la cruz. Pero puedo sentir el fuego en ti. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Muérete ya, maldita sea Cuánto aguanta Oh, Dios Y el guerrero alzó su daga Cortándole la cabeza de un tajo El cráneo cayó al suelo Y formó a usted ¡Mierda! Se pegó un buen viaje este amigo Bueno No es lo que esperaba Pero está bien Dime quién soy Bastante bien Ese es el tatuaje que... Eres un guerrero Vives para la batalla Todos tus enemigos mueren Y merecen que coseches sus vidas Llevas los tatau Sientes la jungla a tu alrededor Eres un Rakiat Por toda esta isla Vaas y sus piratas esclavizan los cuerpos y mentes de los Rakiat Nuestras armas no descansarán Hasta que Vaas caiga a nuestros pies Somos los guerreros Rakia Y os conduciré hasta la gloria Llega a la isla de Vaas Voy a por ti Vaas Está solo Ay, no tengo nada Espera ¿Cuántos puntos de habilidad tengo? ¡Seis! ¡Holy shit! Me dio un montón Ok, eliminación del agua Esa está buena Esa la voy a usar, de hecho También la de tirolesa Más munición Aprender Tengo que recargue más rápido, por favor Porque es terrible Lo lento que es esto Aprender Encuentra más dinero al saquear enemigos Creo que ahora va a ser esta Vamos por Vaas Vamos por favor ¡Suscríbete! Tengo doble sniper, debería cambiar... Venga, suplícame que no te mate Yo cojo lo que quiero cuando quiero Gracias, me he salvado el día Este perro de mierda Ahí está Este perro Molesto, dos perros, te lo juro ¿Qué es esto? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Te creíste que no sabía que venía? ¿Verdad? ¿Cómo me decepcionas? ¿Prometías mucho, Jason? Realmente prometías, joder Está todo echado a la vida como una puta rata Y el caso es que yo no te traigo aquí Nada de traigo aquí por tu puta voluntad Y esto es lo que hace de gran rata Pagaré 10 de los grandes Al primero que me traiga las pelotas de Jason Brody Oh, Jason, Jason ¿Quieres tocarme los huevos? ¡A mi propia casa! ¡Por una torre! ¡Por otra! ¡Por otra! ¡Por otra! ¡Por otra! ¡Por otra! ¡No! ¡Wow! ¡Por otra puto vendido! ¡Por otra puto vendido! ¡Holy shit! Está fuerte esta parte Demasiados enemigos ¡Pagaré 10 de los grandes! ¡Al primero que me traiga las pelotas de Jason Brody! ¡Ah, Jason, Jason, Jason! ¡Vienes a tocármelo a los huevos! ¡A mi propia casa! ¡Por una torre! ¡Por cifra! ¡Un que no podía jugar un músculo por tu propio hermano! ¡Por otra puto vendido! ¡Vete a la mierda! ¡No te preocupes, hermano! ¡No te preocupes! ¡A mi tampoco me cae bien en mi familia! ¡Cuando no me hago! ¡Adejo a tu te vea! ¡Dame las gracias! ¡Porque voy a liberar tu puta! ¡Tu arma tenedorla y corrompida! ¡Maldito arma! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Puedes creer un puta guerrera! ¡Ven que tienes lo bien que tienes para matar! ¡Fueron, muérono! ¡Wow! Está medio intensa la cosa aquí. Voy a quitarme un sniper. ¿Estas tengo balas de estas? ¿Y tengo balas de estas? Entonces voy a dejar la otra, la con silenciador. Porque la de silenciador Me voy a traer esta cosa ¿Qué? ¿Quién eres, Jason? ¿Qué clase de hombre eres? El mundo es una balanza Yo soy el punto de equilibrio ¿Qué? ¿Qué? Disparame Venga, hijoputa ¡Apriente el gatillo! ¡Dispara! Eres yo Y yo Soy tú ¿Qué? ¿Por qué no mueres? Me sale uno por atrás ¿Cuándo? ¡Acéntame en tu corazón! ¡Acéntame como tu salvador! ¡Trábame a la puta cruz! ¡Y déjame renacer! ¡Hitra! ¡Hitra! ¡Te he ganado! ¡He ganado! Venganza Pues matamos a Vaz ya Creo ¿Ya has adivinado el acertijo? ¿What? No me rindo respondió Alicia, no tengo ni la menor idea dijo el sombrero Jason Has luchado bien guerrero, levántate, disfruta de tu victoria Te convertirá en un guerrero Ah, estamos jodidos, Jason Vaz ha muerto ¿Y cuándo? O sea, todo parecía alucinación Nos abandonó A mí, a la tribu, su legado Hoyt Volker le atrapó con su dinero Y sus drogas Se convirtió en un monstruo, pero era mi hermano Hoyt pagará por lo que ha hecho Contra ti Contra ti y contra mis hermanos Yo te traeré su cabeza ¿Qué hay de tus amigos? Se marchan en barco Yo me quedo aquí contigo Ah, caray Me alegra oírte decir eso ¿Cómo matarás a Hoyt? Conozco a un espía llamado Willis Que me llevará a la isla de Hoyt Astuto Los Rakia te echarán de menos tu compañía ¿Tú crees? Vuelve conmigo Y con mi gente No, amigo, la traes loca El Vaz Matas a mi hermano Yo me chingo a tu hermano Literalmente es lo que acaba de hacer con este cabrón Pero bueno, vámonos Ya matamos a Vaz, creo O por lo menos es lo que tengo entendido Un poco raro Porque esperaba que fuera un poco en la realidad Y no en una alucinación Pero es lo que hay Es lo que toca Espera, ¿y la salida? Hasta acá Templo ¿Qué pasa, crack? ¿Para pronto? Dennis, yo... ¿Estás ocupado con Citra? No somos tan distintos Tú y yo Una vez fui... Una vez fui... Inmigrante en los Estados Unidos Ajá Trabajé... De mecánico en un garaje Todos se reían... De mi color Y el dueño... Y el dueño... Pretendía pagarme menos... Que a los demás mecánicos... Que no eran tan hábiles... Hmm... A mí... A mí que crecí entre los... Los generales del Iberia... Intentaron que me sintiera inferior... Pero yo sé quién soy... Pero yo sé quién soy... Mírame ahora... Citra... Me ha liberado... Y me acompaña... Bueno... Buena suerte con tu fortuna... Digo... Con tu misión... Sí... Bueno, bueno... ¡Esta botella está vacía! ¡Necesito otra, por favor! ¡Rápido! Bueno, bueno... El amigo está bien pedo, ya... Ahora... Tenemos que ir a vengarnos del otro... Habla con los amigos rescatados... ¡Ah! Tengo que hablar con mis amigos... A ver qué me dicen... Seguramente se van a enojar... Porque como no me voy a ir con ellos... Me la van a... Me van a hacer un drama... ¿Pero dónde es? Es... Hacia acá... La mansión... Aldea... Templo... Eh... ¿Dónde está la casa de... De los amigos? ¿No me sale el marcador? Ok... Aún aparece a lo mejor... A ver... Lo voy a poner de nuevo... Acá está... A ver qué dicen los amigos... Saludos Ángel... Gracias brother... Gracias por las estrellas hermano... Vamos a ver a la... Vamos a la cueva A ver qué nos dicen A ver si no se enojan porque nosotros nos queremos Quedar a cobrar venganza La otra se enojó ya No sé exactamente lo que quiero Y no voy a dejar que se me escape Has madurado mucho Llevaba mucho esperando que al fin lo hicieras Y ahora vas a dejarme Adiós, Lisa No me dejes Deja que se vaya Sal de la cueva Oh, Dios, espérame Me estoy quemando, sorry ¿Pero los frijolitos ya no hay? ¿O se acabaron? Se acabaron los frijolitos Bueno, las cosas esas No puedo hablar con ellos ni nada, ¿no? A ver qué me dicen Buena suerte en Wall Street Para ganar hay que sudar Sed fuertes Sí Ya hablaremos Gracias Oli Escucha No te agobies ahora Solo porque Oli va a quedarse con el doctor Tienes que regresar ¿Por qué? Ya lo sabes Para contárselo a mi madre Mierda Vale, vale Lo haré Cuídate Vale Tú también Bueno, estos son los amigos Ya los rescatamos a él Al otro Nuestro hermano muerto Pues ellos Si no nos... ¿Qué ganaremos? Gracias por salvarte Bueno Vámonos ya Eso Betty Cuida de ti mismo Es lo que se te da bien What? Están enojados ¿Y ahora? Esto ha sido duro Más de lo que esperaba Vale, a lo mío Ahora debo hablar con Willis Willis? Willis, estás donde Willis? Bueno A ver Seguramente esta ya es la parte final del juego Pero nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy Así que Pues nada más gente Muchas gracias por haber visto este video No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao